Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer el unboxing de este Maxi Huevo Kinder Sorpresa de Ladybug Aquí estamos abriendo la caja que como podemos ver viene decorada con figuras de Ladybug En especial de Marinette casi de Cat Noir no trae Y también viene una figurita de Tiki en un costado Y aquí vamos a sacar el huevo que es este Y el aluminio lo vamos a ir extendiendo para que podamos liberar el chocolate que viene adentro Con cuidado para que no rompa yo este... pues es como aluminio, sí, impreso También tiene ahí la figura de Ladybug y dice Maxi Kinder Sorpresa Ahora sí vamos a abrir este huevito de chocolate grandote Lo dejamos a un lado el chocolate Y vamos a ver qué figura nos salió Al parecer me salió la de Cat Noir Aquí vienen las instrucciones de cómo armarlo y la figura que es Y un pequeño mini póster aparte de las cosas que nadie lee Listo, esta estampa va aquí en la base Lo que me gusta de estas figuras es que traen una base que les ayuda a guardar el equilibrio Y no como otras que no traen base Y eso hace que la figura pierda el equilibrio, se caiga cada rato O tengas que pegarle en alguna base para que no se caiga Aquí ya me quedó bien derecha la estampa Como pudieron ver me costó bastante trabajo colocarla Y ahora sí voy a armar esta especie de pulsera Yo la siento que está muy pequeña para cualquiera No le va a quedar a nadie A menos que tengan la mano súper pequeñita Cosa que no creo que nadie la tenga así Y bueno vamos a colocar estos que son los espejitos Que vienen dos Ahí vieron un poquito a Bombón Mi schnauzer más bonita Y ahora vamos a colocar las estampitas Ahí está la A de Adrienne Y del otro lado vamos a pegar la patita de Cat Noir Listo ya quedó la pulsera armada Y ahora sí yo compré cinco huevitos para completar la colección Y solamente uno me salió repetido Que fue este el de Marinette con Tiki Todos los demás si me salieron diferentes figuras Y lo bueno fue que pude completar la colección Sin tener que comprar muchísimos huevos y llenarme muchísimo de chocolate Que bueno eso no hubiera sido ningún problema el llenarme de chocolate Sino el comprar tantos porque no me hubiera alcanzado el dinero Bueno ahora sí vamos a ver uno a uno las figuras Este es igual que el que les había enseñado de Cat Noir Es una pulsera que en esta versión pues trae el Miraculous de Ladybug Y del otro lado la M de Marinette Es también una pequeña pulsera que trae dos espejos También puede ser para que guarden algo Y viene con esta figura de Marinette como Ladybug Que está como en la pose cuando va a ocupar su Miraculous Y gira un poco en su base O sea la puedes colocar de diferentes maneras Está bastante bonita Ahora esta es la siguiente figura Que es la de Cat Noir con Plaga o Plagg Y también tiene su base donde van ensartados Podríamos decir colocados a más figuras para que no se caigan Plagg también lo puedes usar como llavero Y se supone que la barra que trae Cat Noir La puedes mover a la altura que tú quieras Pero sí cuesta algo de trabajo moverla Esta es la segunda figura de Cat Noir La primera ya se las había enseñado Era la de la pulsera Pero aquí se las vuelvo a enseñar A continuación seguimos con la de Ladybug y Tiki Igual Tiki es un llavero que puedes colocar en tu mochila O en tus llaves En lo que tú quieras Y viene con Ladybug Con su yo-yo Cuando hace este El último cuando repone todo No me acuerdo bien como se llama ese poder Y ahora volvemos a ver este Que es el de la pulsera de Cat Noir Junto con Cat Noir Que como ya les había enseñado Tiene espejos y puedes guardar algo adentro O si tienes una mano muy pero muy pequeñita Lo puedes usar como pulsera Aquí yo siento que sí La pulsera está un poco Pequeñita Demasiado chiquita Que solamente una niña Pero muy 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 chiquita le quedaría Sin que se le caiga Y aquí está Cat Noir Que viene en la posición cuando recién acaba de transformarse en Cat Noir Adrien Y esta es la colección completa Ahora bueno viene Pikachu A modelarnos las pulseras Puesto que a mí no me quedan Pero a Pikachu sí Aquí ya le voy a colocar primero la de Ladybug Ya ven como si queda como pulsera Si tienen la mano lo suficientemente pequeña Ahí está del lado del Miraculous O del lado que tiene la M de Marinette Ahí está un lado Vean que bonita se ve En Pikachu Y bueno se la vamos a quitar Para que modele la siguiente pulsera Bueno la misma pero por el lado de Marinette Ahí está Rosita como la bolsa que siempre anda trayendo Marinette Con como hojitas o florecitas Y este es el Miraculous de Marinette Ahora vamos con el otro Con la pulsera verde que es el de Cat Noir Que es este que primero por el lado de la A de Adrien Se lo vamos a colocar así Las cositas de los lados giran Para que se lo puedan poner de uno o de otro lado Aquí ya quedó con el lado de la A Y lo giramos Y queda por el lado de la huella de Plagg Para poderse transformar Ahí está Adiós Pikachu Bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado mucho Denle like y favoritos Suscríbanse si es que aún no lo han hecho Y activen la campanita de las notificaciones Para que se enteren de cuando subo un nuevo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!